Oh mi padre, gracias por hacer que me pierdas en tu guerra Y enemigos sean tus enemigos Ponerme una corona, mi amor la suicidará Oye a mi madre, la mente es fuerte como los árboles Que aguantan por las mayores tempestades Aquellos que juegan con tus hijos saben Que de tu casa se entra, pero no se sale Oh un papá, tú que todo lo conviertes en hierro Fabrícame un corazón de acero Para que no juegues con sentimientos No, no, oye mamá Tú que comandas en el cementerio Y sabes que muchos me quieren muerto Pero no hay quien pueda derrumbar al viento Muchos quieren jugar con fuego pensando que no Que no se queman, pero de eso se encarga el changó Yo sigo tumbando la máscara a quien traicionó Y sé que el mal se paga, así que sigue gastándote todo Tú sos vos propio porque lo generas con envidia Hay gente que es capaz de dañar a su familia Usar mi humilde religión para dañarnos Pero no entienden que no podrán pararnos Porque esto es lo que viene, sé que contra ti se va Como mis propias olas me dijo mi yema ya Que sigan caminando por el camino que van Que yo tengo las llaves, eso me dijo el esguad Los malos pensamientos queriendo crear maldad Asuman las cabezas que la juzgué o patalá Todo tiene un comienzo pero también un final Que es en el cementerio y se los dejo a mi mamá O un papá, tú que todo lo conviertes en hierro Fabrícame un corazón de acero Para que no juegues con sentimientos No, no O ya mamá, tú que comandas en el cementerio Y sabes que muchos me quieren muerto Pero no hay quien pueda derrumbar al viento Soy hijo del hierro, hijo del monte Hijo de las batallas que no pierdo por un hombre Mi padre Que me defiende hasta la muerte Así que mejor que no juegues usando mi nombre Porque él no duerme nunca y es alguien que no se esconde A él no le importa nada ni siquiera cuándo y dónde Si dañas a sus hijos o un rápido responde Lo siento si eres tú si él sabe que te corresponde Así que mejor asume tu responsabilidad Si sabes que tarde o temprano todo se te da La noria siempre gira y ya está a punto de virar La noria siempre gira y ya está a punto de virar O ya mamá, tú que comandas en el cementerio O ya mamá, tú que comandas en el cementerio Que derrumbaré al viento Bendiciones para toda la isla Locha y Baba Locha Bendición para mis mayores que me hacen posible esto Bendición para todos los religiosos que llevan la religión de Ako Khan De parte de Ogún Funke El huérfano mi once Bendición para todos los religiosos que llevan la religión de Ako Khan Bendición para todos los religiosos que llevan la religión de Ako Khan Bendición para todos los religiosos que llevan la religión de Ako Khan